Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, estamos ya en Semana Electoral, usted ha podido ver en este canal y en este espacio a diversos candidatos, venir y presentar sus propuestas, vamos a seguir haciéndolo a lo largo de la semana por supuesto, pero en ese momento nos separamos un poco del debate propiamente electoral para hablar de algo que es relevante en estas elecciones congresales y es el voto electrónico, el voto electrónico ya está en vigencia desde las pasadas elecciones municipales y también se va a aplicar en 39 distritos este domingo 26 de enero en la elección congresal y bueno probablemente ha escuchado usted que esta es una tecnología nueva que puede ser riesgosa, que hay un riesgo de fraude, pero es cierto realmente esto, que tan efectivo, que tan transparente, que retos hay con el voto digital, vamos a resolver algunas de estas preguntas con Karina Estrada que se encuentra con nosotros, ella es una especialista precisamente en identidad digital y en criptografía y en general en todos los temas de la intersección entre gobierno y tecnología y vamos a hablar de este de este tema tan interesante. Karina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Bueno, para empezar, el voto electrónico supongo que es una tendencia mundial ¿no? En Perú recién lo estamos aplicando, pero ya en la región hay otros países que lo están haciendo, entiendo ¿no? Sí, se dio el año pasado en Bolivia, en Venezuela también lo están haciendo, en Brasil, sin embargo no es una tendencia completa a nivel mundial porque cuando hay avances tecnológicos lo que se hace es que la comunidad ya sea en el sector privado, los mercados internacionales o ya sea a nivel de gobierno generan regulaciones y estándares para seguir esa nueva tecnología. Por ejemplo, en identidad digital la Unión Europea tiene toda una norma que se llama IDAS donde establece cómo se debe, cuáles son los mecanismos y la seguridad de esas tecnologías, pero el voto electrónico no tiene un estándar así ni en el sector privado, o sea, no existe un ISO que regule cómo se debe efectuar y tampoco existe una norma internacional ¿no? Entonces cada país de alguna manera genera sus propios sistemas de voto electrónico, no hay como un estándar global, digamos. Exacto, no hay un reconocimiento a nivel de gobiernos que diga esta tecnología es segura y puede garantizar uno, la privacidad del voto y segundo, la integridad ¿no? que los datos no sean manipulados. Correcto, precisamente vamos a ese tema. ¿Qué tan sustentadas, fundadas están las suposiciones de que esto puede de alguna manera facilitar un fraude? ¿Qué tan íntegro es el proceso electoral si apostamos por un modelo de voto electrónico? Bueno, tendremos que compararlo contra el sistema manual primero ¿no? Porque es un sistema evolutivo, o sea, manualmente era mucho más fácil suplantar las actas o hacer alteraciones en el conteo, por ejemplo ¿no? Porque justamente el manejo del papel y lo engorroso que es luego hacer una auditoría posterior permitía hacer estados vacíos, incluso generar, no sé, votos de personas que ya fallecieron y ese tipo de casos. El voto electrónico llega a ser una evolución un poquito más avanzada, pero siempre requiere ciertos controles adicionales de seguridad ¿no? Y la ciudadanía con toda razón todavía tiene desconfianza, pero la tiene por dos motivos. Uno es porque no hay una cultura digital, no sé, no, en la educación peruana los cursos sobre cómo utilizar servicios electrónicos que brinda el Estado, por ejemplo, cómo sacar tu deno y online, cómo hacer ese tipo de cosas, no te los enseñan en el colegio ni en la universidad. Entonces, y por otro lado está el tema de que todo el mundo piensa que todos los votos que se recogen en las mesas van a ser centralizados en la OMP y sabe Dios qué va a ocurrir con eso, que la OMP se ha preparado, está haciendo análisis de vulnerabilidad, o sea, de huecos de seguridad y de hacking ético en sus sistemas, pero siempre se requiere fortalecer esta confianza ¿no? O sea, tú lo que consideras es que al nivel de la mesa de votación era más fácil alterar las cédulas o suplantar con el sistema tradicional que con el sistema electrónico. ¿Podríamos decir eso? Sí, sí, es mucho más seguro, aunque todavía tiene muchas cosas por mejorar. De acuerdo, y qué hay respecto de la, precisamente de identificar que quien, al momento cuando uno votaba con la cédula, digamos, uno va, firma, pone la huella digital y luego va a la cabina de votación. En el caso del voto electrónico, ¿es igual el sistema? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que quien está marcando es la persona que efectivamente se ha identificado? Porque es un tema de identidad digital precisamente ¿no? Sí, con eso te decía que es algo que todavía se puede mejorar. Actualmente se está utilizando el DNI físico ¿no? Para poder ser leído con un lector y de ahí poder sacar los datos de la persona y ver si la foto que está relacionada en la base de datos de RENIEC, que se va a reflejar en el módulo que está en la mesa de votación, es igual a la persona que se está presentando. Que eso lo va a hacer una persona, el miembro de mesa. Sí, y está expuesto a la subjetividad y al criterio del miembro de mesa ¿no? Que te evalúa y al parecido ¿no? Yo podría ir con un DNI falso y poder hacer la misma lectura. Todavía hay puntos que se pueden mejorar. Hay cuestionamientos de por qué no se utilizó por ejemplo la consulta biométrica del sistema AFIS que también tiene RENIEC. Que es con la huella digital. Que es con la huella digital ¿no? Pones tu huella y ahí aparece si es que tu identidad está relacionada al DNI que estás presentando. De acuerdo. Es mucho más segura. Que ahora uno pone la huella pero la pone en un papel y queda como una constancia. Pero no hay este cruce entre que realmente sea tu huella. Exacto, porque hasta que te dan la auditoría y verifiquen si es tu huella o no, eso solamente es si es que hubiera una sospecha posterior. Ahora, una cosa es lo que pasa al nivel de la mesa del centro de votación y otra cosa es los servidores centrales con la información. Imagino que todo lo que, finalmente la información que sale de las mesas luego se consolida en servidores ¿no? ¿Qué tan vulnerables o seguros son ya a ese nivel, digamos, el proceso electoral con el voto electrónico? Sé que la OMP ha hecho muchos esfuerzos para reforzar su seguridad. El problema está de que también los atacantes externos como los hackers también tienen muchos esfuerzos por mejorar su tecnología. Actualmente hasta los mismos sistemas bancarios en todo el mundo están siendo objeto de ataques informáticos. En Perú también. Y en Perú también. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar las auditorías ¿no? Existen, para garantizar la confianza frente a la ciudadanía, podría tomarse un modelo como el que se hizo en Bolivia, que sirvió mucho para detectar justamente que hubo una alteración informática posterior, que es que un organismo internacional fue testigo y evaluador de los sistemas y cómo estaban estos dispuestos o configurados antes de la votación y con posterioridad también hizo una evaluación para ver que durante el proceso se haya tenido todo correctamente configurado y que no hayan habido ni ataques internos ni externos. Que no ha sido el caso en Perú, no se ha hecho esa auditoría. No tenemos conocimiento de que un organismo internacional del nivel como la OEA, en el caso de Bolivia, haya hecho ese tipo de auditoría ¿no? O sea, no ha salido publicado por parte de la OMP. Ahora, si uno ve la evidencia internacional, como tú has señalado, incluso en Venezuela es ese uso del voto electrónico, digamos que no ha garantizado necesariamente elecciones transparentes. Es decir, sí hay una vulnerabilidad que ya se ha visto, incluso en el uso, en la aplicación. La verdad es que todo sistema centralizado es vulnerable a ser modificado, eso es cierto. No podemos decir que ocurrió a menos que haya una auditoría posterior que garantice que no ocurrió. Por eso es necesaria la participación de esos organismos internacionales. Ahora, ¿qué tan preparados están los ciudadanos al momento que llegan a la cédula de votación, bueno, al lugar de votación, que ya no va a ser una cédula y se encuentran pues con esta pantalla? ¿Qué tan preparados estamos realmente para hacer uso de esto? ¿Ha habido realmente un proceso de capacitación, crees tú? Ha habido, o sea, se hacen las capacitaciones eventuales, ¿no? Como a los miembros de mesa y se ha publicado información en YouTube y en las páginas web de la OMP, pero no está tan difundido. Esto, pienso que el país, si quiere seguir avanzando en temas tecnológicos, tiene que normar que se incluyan estas capacitaciones o estos temas siquiera en tanto en la academia, en las universidades y en los colegios, porque al final son los jóvenes y los niños los que enseñan a sus padres y abuelos cómo deben usar la tecnología. Ahora, tengo entendido que la OMP sí ha generado un simulador. Lo tenemos hecho en pantalla, no sé si podemos poner acá la imagen de apoyo para ver, es un simulador que está en la página web, ¿no? No es una aplicación como hablamos, sino un simulador. Esto supongo que te ayuda de alguna manera, ¿no? Sí, ayuda bastante, aunque lo ideal para las siguientes elecciones es que haya ya un aplicativo que puedas bajarte de tu tienda favorita. Ah, el celular, claro. Y puedas jugar con él, ¿no? Ahí lo que vemos es, este es el módulo de votación, lo estamos viendo aquí en la pantalla. Esta tarjeta que se inserta es, ¿qué tarjeta es esta? ¿Es uno que a uno le dan cuando llega al centro de votación? Existen dos módulos en la mesa, ¿no? Uno está, perdón, en la mesa de votación, donde hay una tarjeta que utiliza justamente los miembros de mesa para poder identificarse y registrarse. Ya. Y cuando uno entrega su DNI, ellos identifican tu identidad, la validan contra la base de datos del RENIE, ¿no? Que están conectados a ese módulo y luego te entregan otra tarjeta. Ya. Porque esa otra tarjeta se activa cuando ya validaron tu identidad. Ah, ok. Tú dejas tu DNI, validan tu identidad y te dan una tarjeta. Ajá. Lo único que hace esa tarjeta es, o sea, se activa cuando hubo una validación de identidad. De que tú eras la persona que dices que eres, básicamente. Ajá, sí. Y te dan esa tarjeta. Y te dan esa tarjeta, esa tarjeta la metes en el módulo y ahí recién el módulo puede funcionar. El módulo, entonces tú metes esa tarjeta en el módulo y es una pantalla que se prende, es como un tablet. Exacto, sí. Y justo te aparece una cartilla parecida a la que está ahí, ¿no? Una cartilla como esta. En este caso son datos falsos, sí. Claro, son datos falsos, ¿no? Que son para jugar. Ahora, también tiene puntos de mejora, ¿no? Porque me preguntaron a algunas personas si es que esto es para el caso de los invidentes. Ajá. Cuando tocas algunos puntos te dice... ¿Esto es táctil? Sí, es táctil. Te da alguna indicación. Pero sería necesario para el invidente que cada vez que tocas cualquiera te dé la información y puedas, sí. Y puedas variarlos, ¿no? Porque si es que te equivocaste o marcaste otro, no te dice el partido, pero te haces el higiene y ese tipo de cosas. Por lo menos en el aplicativo, en el simulador que están brindando. Pero acá lo que estamos viendo es si tú tocas uno de los partidos, luego vas a esta pantalla que estamos viendo, que tiene números del 1 al 36, en el caso de Lima, y uno tiene que marcar el número. Exacto. Ajá. Con lo cual, claro, marcas para cada casilla, por ejemplo, que hemos marcado el 1 y luego el 15. Ahí está. Y luego se pone siguiente y se envía. Sí, mira, si te das cuenta puedes cambiar si te equivocaste. Ajá, puedes cambiar el botón rojo. Ahora, esto reduce, imagino yo, las posibilidades del voto viciado que es tan alto, porque a veces mucha gente dice, quiero votar por un candidato de un partido y un candidato de otro, y eso ya es un voto viciado. No, si te pertenece, mira, te permite hacer un voto nulo. Si podemos volver a cancelarlo, abajo te permite la opción izquierda inferior, el voto en blanco. Ah, verdad, mira, pero es voto nulo, pero claro, tú tienes que elegirlo. Sí. Claro, en cambio, no puedes cometer el sistema, supongo yo que no te permite marcar dos partidos. Ajá, yo lo que recomendaría es que se difunda esta aplicación, bueno, este simulador web, que se difunda de una vez en los colegios y universidades, para que ya los chicos comiencen a enseñar a sus padres, a sus tíos y a los abuelos. Claro, ahí está el voto en blanco, efectivamente. Entonces, el sistema te permite votar en blanco y votar viciado, pero tú tienes que escogerlo, porque lo que pasa con las cédulas impresas es que la gente vota viciado, no porque quiera votar viciado, sino porque a veces se equivoca, marca mal. Acá hay las posibilidades de que marques mal, se reduce. Y siempre está los que quieran dejarte un mensaje agradable, ¿no? Claro, acá no hay esa posibilidad. No, ya, no me van a dejar rayar. De acuerdo, claro, digamos, limita un poco la acción frente a la cédula. Y la tendencia, supongo yo, debiera ser que a futuro esto se masifique, y que sea ya una cosa, son 39 distritos, que no es tanto, pero hay casi 2.000 distritos. Supongo que deberíamos apuntar a que todo sea voto electrónico, ¿eso es algo realizable en el mediano plazo? No, necesitaríamos, como te digo, el poder hacer la auditoría posterior. Porque eso lo más te puede arrojar el resultado real. O sea, si es que realmente en provincias la gente pudo entenderlo, o necesitó mucha ayuda. El problema es que cuando necesitas ayuda, ya tu voto ya no es privado. Claro, ese es el tema. Entonces, se requiere esto, como te digo, ¿no? Para estas elecciones ya es muy pronto. Lo único que recomiendo a la OMP es que se difunda. Que se difunda y que también el Ministerio de Educación también colabore, y se difunda en los colegios, ¿no? Y que las universidades también colaboren y también lo difundan en estos pocos días que nos quedan antes de las votaciones. Ahora, el cómputo, supongo que debería ser mucho más rápido, es casi inmediato, ¿no? Digamos, luego la votación, porque estamos habituados a que normalmente pasan días hasta llegar al 100%. Si tuviéramos más masificado este sistema, los plazos para conocer resultados se podrían reducir sustancialmente. Es cierto. O sea, en cuanto a contabilidad y a efectividad, un sistema informático siempre va a ser más rápido. El problema está garantizar la seguridad en todos los canales que lo pongas. Entonces, si lo vas a difundir y lo vas a llevar a esos equipos, a zonas recónditas, garantizar la seguridad y no manipulación en esas zonas es el problema, porque yo podría secuestrar a dos equipos y comenzar a marcar todo lo que quiera. Pero, ¿me entiendes? Ese es el problema. Y ahora, además de electricidad, que obviamente tiene que haber, ¿tienen que estar los equipos conectados a una red de internet? Porque eso sería un reto también, desde el punto de vista de la conectividad, no en todo el perro de internet, ¿no? Para hacer la validación de identidad sería lo mejor, ¿no? Aunque están leyendo los datos de ese DNI físico, igual podría yo presentar un DNI físico falso. Y si no están conectados a internet, no podrían ver contra el DNI ninguna validación. Claro. Sí. O sea, que digamos, hay varios retos pendientes para poder masificar esto, digamos, a un nivel más nacional. Es cierto, sí. Pero ya lo veo bastante cercano, por lo menos para Lima y para las zonas que sí tienen internet, solamente agregar esas correcciones o esas mejoras y ya podríamos tener un voto más efectivo y la gente aprendiendo a utilizar un poco más la tecnología, ¿no? Claro. Sí, bueno, finalmente yo creo que es una posibilidad, mientras evidentemente tiene que darse las condiciones y sobre todo aprender nosotros a usarlo y puede ser una oportunidad para tener una elección más transparente y además con resultados más rápidos, ¿no? Bueno, es un reto para el Estado y... pero es bueno saber que hay gente capacitada como tú para ayudar a este proceso. Muchas gracias, Karina. Gracias a ti. Ha sido un placer. Ya saben, entonces, en Perú vamos a tener voto electrónico en 39 distritos, principalmente en Lima y en Callao, en esta elección de este domingo. Como ya hemos visto, es un sistema que permite tener elecciones más íntegras, más transparentes y también con resultados más rápidos, pero también hay retos para que esta tecnología pueda ser masificada y utilizada ya a un nivel nacional, pero es la tendencia, es la tendencia mundial, o sea que eventualmente llegará, es un reto del gobierno poder estar a la altura de este edificio. Muchas gracias, Karina. Karina Estrada, especialista en identidad digital y en criptografía, quien conoce a fondo, como han visto, esta oportunidad y este reto del voto electrónico que va a estar en vigencia este domingo y los invitamos a que sigan informándose a través de este espacio para hacer un voto informado en esta elección congresal para elegir a quienes nos van a representar hasta el bicentenario, hasta el 2021. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!